Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Conociendo la Biblia. En este capítulo voy a continuar desarrollando lo referente al profeta Isaías. Recuerden que la exposición de los profetas siempre se va a dividir en dos partes. Primero hablar un poco de la persona del profeta y luego pasar al libro. Sigo hablando brevemente acerca de la persona de Isaías, algo que había comenzado en el encuentro anterior. Dios llamó a Isaías para ser profeta suyo en una ocasión en que Isaías se encontraba en el templo de Jerusalén. Allí él tuvo una visión que se nos narra en el capítulo sexto de los versículos uno al trece que voy a leerle parcialmente y que es el puntapié inicial en la historia profética de Isaías. El texto de su vocación dice así, insisto, capítulo sexto de los versículos uno al trece, texto que voy a leer parcialmente. En el año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él, cada uno tenía seis alas. Con dos se cubrían el rostro y con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y uno gritaba hacia el otro, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz y la casa se llenó de humo. Yo dije, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al rey, al Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo respondí, aquí estoy, envíame. Y él me dijo, ve. El texto después continúa. Pero este es un texto fundamental porque el mismo profeta nos cuenta la raíz de su vocación profética. Capítulo 6, de los versículos 1 al 13. Isaías predicó en el reino de Judá o reino del sur durante unos 40 años. Hombre valiente, expuso su vida denunciando a los poderosos, denunciando sus atropellos, sus injusticias. Gran escritor, gran poeta, un hombre con una muy buena formación cultural que, como vemos en sus escritos, poseía una gran fuerza teológica, una gran fe y una gran esperanza. Por eso se lo conoce como el profeta de la fe, de la esperanza. Y el profeta que tuvo que atravesar las grandes crisis de su nación, de su país, frente a las cuales siempre, siempre pidió que sólo se confíe en Dios. Única posibilidad de salvación. Y no que se confíe en alianzas con los reyes de los reinos temporales, vecinos a el reino de Judá. Otro elemento importante es que Isaías anuncia un Mesías descendiente de David que hará reinar la paz y la justicia y difundirá el conocimiento de Dios. Profetizó después de otros dos profetas que veremos más adelante, Amos y Oseas. Y fue contemporáneo de otro profeta que también veremos más adelante, llamado Miqueas. De esta manera cierro brevemente lo referente a la persona de Isaías. Doy un pasito más. Vamos ahora a comenzar a conocer sencillamente el libro del profeta Isaías, que es el más extenso de todos los libros proféticos. En él se encuentran reunidos los oráculos que pronunció el mismo profeta, los relatos acerca de sus actividades, pero también contiene escritos provenientes de épocas posteriores a la suya. A lo largo de varios siglos, sus discípulos trabajaron en la redacción, en la confección del libro. Un libro que consta de tres partes y que cada parte corresponde a una etapa distinta de la historia del pueblo de Israel. El libro del profeta Isaías se divide en tres partes. Veamos. La primera abarca del capítulo 1 al 39. La segunda del capítulo 40 al 55. Y la tercera, la última, de los capítulos 56 al 66. En el próximo capítulo voy a comenzar a hablar, como siempre, sencillamente, de la primera parte del libro del profeta Isaías. Por hoy, nada más. Como siempre, los acompaño con mi oración y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.